Dice el profesor que para completar su castigo van a tener que hacer un resumen del capítulo 3 del libro de Derecho Civil. Y además van a tener que responder un cuestionario sobre valores cívicos y morales. Pero es imposible, son como 50 hojas. 53, para ser exactos. Y hasta que no los terminen, no se van. ¿Entendido? Ahora voy a salir a buscar unas planillas. Si saben lo que les conviene, se van a quedar en sus asientos sin copiarse. El único sonido que quiero escuchar es el de la lapicera sobre las hojas. ¿Entendido? ¿Cómo vamos a hacer para descubrirla? ¿Vos decís que Felicity vino al Open? No sé, pero tenemos que encontrarla sí o sí. Si no, Amber se va a poner más furiosa de lo que está. Tenemos que estar atentos a todos. Cualquiera puede ser Felicity for Now. ¿Y esa chica tiene cara de Felicity? ¿Cuál? ¿La que está con el chico? Sí. ¿Qué es cara de Felicity, Jazmín? ¿Qué sé yo? Cara de escribo comentarios súper geniales y a todos les encantan. Mejor enfoquémonos en otra cosa, ¿sí? Además, esa chica no va al Blake. Y Felicity for Now va al Blake. ¿Y cómo sabes que Felicity for Now va al Blake? Porque escribió lo del examen. ¿No te acordás? Sí. Sí. ¿Y esa chica? Desde que llegó que no para de mirar el celular. No, pero Felicity no comentó nada hoy. ¡Nina! ¿Qué tiene Nina? ¿Y si Nina es Felicity? ¿Qué decís, Jazmín? No sé, es amiga de Luna, están todos días juntas. Mirá si Nina va a ser Felicity. Está todo el día en una biblioteca. No debe saber ni que existe el Faban Chic. Además, no puede ponerse un nombre como Felicity. Es lo más triste que hay. Chicas, necesito ayuda. Hola, ¿alguna de ustedes podría reemplazar a Ámbar en el Open? Ay, ¿nosotras? Sí. Me parece que no es una buena idea. ¿Por qué no? ¿Quién mejor que ustedes son sus mejores amigas? Yo no puedo. Tengo que grabar para el Faban Chic. Sí, a mí me encantaría, pero... Tengo que ayudar a Jazmín. ¿Es por su página o tienen miedo de que Ámbar se enoje? Se no miedo. Menos diez de miedo. Pero me parece que no le va a gustar si se entera que cantamos con su novio. Seguí participando. Bye. Bye. Bye significa que nos vamos, Jazmín. Bye. 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 ¡Gracias!